Ana es dentista y necesitaba desesperadamente nuevos clientes para su clínica. Con Builderall, Ana creó una página para capturar los correos electrónicos y números de teléfono de clientes potenciales locales interesados en una limpieza dental gratuita. Con unos pocos clics, pudo aprovechar su campaña local en Facebook y trabajar con el embudo de captura de clientes potenciales que viene con Builderall. En solo 6 semanas, Ana trajo docenas de nuevos clientes y además, mantener contacto con clientes potenciales aprovechando la herramienta de email marketing de Builderall. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu historia? ¿Te gustaría aprovechar tu negocio o idea y convertirte en el empresario de éxito que siempre has querido ser? Aquí, tú puedes transformar tu idea de un millón de dólares en un negocio de un millón de dólares. Soy Eric Salgado y los estoy invitando ahora a registrarse en Builderall y obtener acceso inmediato a todas nuestras herramientas, cursos, entrenamientos y embudos de ventas. Te sorprenderá gratamente todo lo que tenemos para ofrecerte. Podemos trabajar juntos y escribir tu propia historia de éxito en Internet. Builderall es la más completa plataforma de negocios en línea disponible para cualquier persona, en cualquier lugar y la he creado para personas como tú. Así que, ¡regístrate ahora!